Y con ustedes, George Harris Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? Qué bueno tenerlos aquí, qué emoción Qué locura, qué jolgorio Gracias por estar aquí, de verdad, muy emocionante Que me reciban de esta manera cada jueves Es una cosa loca Yo sé que hay mucha gente que... Y eso es la maravilla de vivir en Miami Hay muchísima gente que para aquí porque sigue a otro lugar Hace una pequeña parada y viene al show ¿Cuántas personas hay aquí de vacaciones esta noche? Mucha gente Vamos a ver si me ayuda eso, la luz Porque si no, no logro ver... Ustedes no saben lo que es tener esto enfrente Ustedes pueden desnudarse, yo no los veo Es el momento de que se besen Porque yo la verdad que no logro ver mucho ¿Quiénes están de vacaciones? ¿Usted? De Panamá, gracias mi amor por venir ¿Usted? De Utah, qué fresco Feliz cumpleaños mi amor Dios te bendiga y siempre te mantenga flaca Millonaria Los senos en su sitio siempre toda la vida Siempre triunfando Y a todo tu grupito Todos también de Utah Todos barquísimas Muchas opiniones Hoy tengo un público vibrante Ahorita sí Me siento en el show de Cristina La conseja de nuestro edificio Siempre tenía pareja La conseja con su esposo Y el esposo le se encargaba de la jardinería Los cuatro mapas que había No es esto Que aquí hay unos landscape Y una huevona Y unas figuras Y unas vergas Tú dices ¿Quién corta esta vaina? Por amor a Cristo ¿Quién coño necesita una bailarina de arbusto? Ahora no es Yadro Ahora son los arbustos de las vergas estas O sea Aquí no es una cosa demasiado de bota plata Entonces aquí los conjuntos de edificios Es otro nivel Unos lobbies Que tú estás entrando en un edificio Un hotel Una gente sentada Y cobrando un sueldo Chico Una gente aburrida ¿Que para dónde va? Para mi casa ¿Cómo que para dónde voy? Nunca te conocen Nunca te conocen Porque esa vaina tiene 52 pisos ese edificio Una vaina que es antipersonal Y uno de una casa Aquí tienes una gente Que te recibe los paquetes ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Qué ladilla? Yo quiero que el paquete Me llegue a la puerta de mi casa Dejen joder O lo dejen abajo En un sitio Y uno va a ir a buscarlo Aquí no Aquí tienes una gente Que te recibe el paquete Y tienes una gente Que te hace amigo tuyo Y todas las cosas Y luego tienes la gente De mantenimiento Que son 52 mujeres Que se hacen un moño Con un palo aquí Y van limpiando Pero como tú sabes Haciendo tiempo Y aquello es una cosa Como un mall Un mall Un edificio enorme Donde tú llamas a la recepción Bájame la comida ¿Cuándo en la vida? Cuando te regabas tu arroz chino Que tú pedías ahí En el Laumeng En el restaurante chino de confianza En el de la boca del dragón Tú pedías tu arroz chino Con tu pollo Eso es lo único Que uno pedía en Venezuela Comida china La comida china Era la que llegaba Porque un motorizado Siempre con unos bigotes Tú decías este señor O trae el arroz chino O me va a atracar Motorizado flaco También con dengue Del mes pasado Con unos bigotes pobres ¿Sabes qué? Malandro bigote pobre Amigo Richard Si usted le tiene El bigote pobre Afeítese Afeítese Por favor Un bigote pobre Con una moto Llegaba con una chaqueta de cuero Que uno decía Dios mío Detrás de la chaqueta de cuero Hay dos pistolas Te traía una bolsa Amarrada por un chino Ya tú sabes Cómo venía ese amarre Eso era un amarre No joda de brujería Una amarrada Dos potes de arroz especial Un pollo agridulce Que venía con un montón de frutas ¿Qué coño pidió esa vaina así? Con un montón de azúcar Qué vaina tan buena Qué rico Coño Qué sabroso Esa comida china No la hay en ningún lado del mundo Ni en los chinos tienen eso Increíble Qué buena esa comida Los enrolladitos de primavera Qué rico Las lumpias Y uno pedía La tortilla De ellos La tortilla Yo no sé cómo se llamaba Pero la tortilla Era buena esa puta tortilla Entonces uno pedía Venía esa vaina enrollada Y cuando eso llegaba Al arroz chino Uno bajaba Porque el señor Luis decía Marcaba tu apartamento Y eso se veía siempre Con tierra Entonces ¡Miren! Aquí llega una comida ¡Baje! Y uno iba en chola Chola Con tu pedacito de carne En medio lado Sin interiores Y con una franera rota De la Gobern 92 Y uno O sea En las peores fachas De la tierra Y uno bajaba Su ascensor El impar Porque el par Estaba malo La Otis No había venido Reglarse ascensor Hace rato Y entonces Estaba malo el par El impar Era el que estaba funcionando Entonces tú vivías En el 8 Bajabas hasta el 7 Agarrabas el ascensor Bajabas ahí Con tu chola Tu chola Que te compras Margarita En el año 1991 Llegabas Abrías la reja Habías la doble reja Primera reja Segunda reja Y estaba el motorizado Con la moto prendida Tú dices Esto es un secuestro O traes la comida china Agarrabas tu comida china Le dabas una propina Al señor motorizado Saludabas al señor Luis Y dices Luis Recuérdese de los dos puestos Hoy es cumpleaños No te preocupes Te tengo dos puestos bien Esa es la de penja O la de penja O sea señor Yo no sé si se murió en Colombia Pero sigue Parece que sigue allá Eso está en los puestos Desocupado No te preocupes Yo tengo esos controlados Me vas a torta Y tequeño también Porque ahorita estoy fallo No comí hoy No te preocupes Que te vengo con tequeño Y vengo con torta Y uno hacía su vaina Pero aquí tú pedís Cualquier comida Primero aquí está Una vaina Uber Eats Que tú puedes pedir ahí Hasta que te traigan Un muerto para la casa O sea tú puedes pedir Una cosa Tú puedes pedirlo todo 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 Por Uber Eats O sea tú puedes pedir ahí Mira Quiero trasplante de hígado Te traen En una cava con hielo Para que te hagas tu trasplante Porque bebiste mucho whisky Durante los últimos años O sea Lo que te dé la gana Tú puedes Tú puedes llamar Uber Eats Mira El asilo político no me ha llevado Tú lo puedes Por favor traérmelo Esta tarde Porque dicen que está Retrasadito el asilo O sea Lo que tú quieras Tú le puedes pedir O sea Tú puedes pedir Mira una muchacha Para divertirte en la tarde Tú le dices Mira Tú no tienes una morena Para esta tarde Más o menos de dos a tres O sea Te la llevan O sea Te llevan todo Y te llaman la recepción Del edificio te llaman Y te dicen Como tú sabes Súper educado The resident We have here Uber Eats Y uno Tú sabes que esa gente es de Cuba Tú lo sabes Es de Pinal del Río O sea Ellos son de Pinal del Río Pero se la tiran de Hello Mr. Shaw We're speaking from the front desk You know Hi How are you Pero yo a veces le digo Niño por favor ¿Dónde estás Que estás llamando? ¿Estás llamando a alguien Que viene de Vaya Cerca de ti? Olvídate de eso Y cuando tú le hablas así Ellos como que se relajan De la madre Por fin Pero los otros latinos Se la tiran de Hello No seas ridícula Vale Que tú hueles Asilo político Che Vengas con estupideces Vamos aquí A engañarnos A nosotros mismos Aquí no vamos Aquí no vale Le engaño muchachos No señor Esa vaina De que la gente Entra a una censura Y te dice Hello Yo sé que tú Ese culo No es tu huyo Hueles a Medellín Hueles mucho a Medellín O sea Tienes esa Esa cirugía Fresca Fresca La gente se pone los culos La gente no se pone Un culito Coño De sed De un culito Tú dices Bueno un culito Porque estaba muy plana Estaba muy perdida La habían hecho así Cuando nació Pa Y le habían metido el culo Para las amígdalas Porque quedó Y eso a la latina Afecta mucho El ser humano De la latina Lo afecta mucho Porque a la gringa No le importa Para nada La gringa Puede tener el culo Para adentro Como una cervelleta Usada No importa Y la gringa Se zampa Su liga De Lululemon Con su culo Su culo chupado Y feliz La gringa va Y las amigas Alright friend You go girl You go girl Y la gringa Alright Con su culo chupado Para allá Para allá Para la fiesta Y se levanta Y se casan Se casan Aquí no andan Como nada Los gringos No andan Que no Tiene el culo chupado Se casan Le piden matrimonio En un jugo de béisbol Y los gringos Go girl You go girl No ass And marry Arrecha Aquí la gente No anda Nosotros latinos Son que no Que la tipa Tiene tremendo cuerpo Que las tetotas Que el culo A los gringos Nada Los gringos Se casan Con una bolsa Y hielo Cualquier verga Aquí los gringos No andan Con ona Yo a veces Le digo A las amigas Mías Que no lo han Logrado Ya tienen Una edad Avanzada Mi amor America Is the future You go America Son gente Que tienen El corazón Destruido Muchos muchachos Que las mamás No los quisieron De jovencitos Muchos traumas Muchos traumas Pero no importa Tu lo acompañas A ver su juego De fútbol americano Que no entiendes Un coño Acaba de pasar La final De fútbol americano Y todos vimos El medio tiempo Que fue Usher Usher Eso Los dos Mismos americanos Aplaudieron Eso es lo único Que están entendiendo El show Oh he's talking About Usher Alright Pero Nosotros Vimos Nadie entiende Nada Yo tengo 13 años Viendo ese juego En la final Por el show No por haber No entiendo Un coño Yo sé que está Taylor Swift Donde hay Taylor Swift Está el sabor Siempre está bebiendo Que 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 Taylor Swift No le importa Si es una entrega De premios Si es un velorio Si es un juego Si es el acto Siempre tiene un vaso En la mano Que es grande Es como nuestra Es nuestra Es muy nuestra Taylor Swift Yo sé que Amaría Latinoamérica Y se quedaría a vivir Porque ella es como Que 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 Mira se me vació el vaso Tiene un hueco Agarra ahí O sea Las amigas están como Que que Mira que 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 viva Cansa Y Taylor Swift No sabe ni por quien va Ella se está Se está agarrando uno De los jugadores Pero ella no sabe Ni por quien va Quienes son los rolos Los azules No sé Yo creo que los rolos Cállate O sea Ella siempre está Como jodiendo Como La pasaron hace poco En los Grammy Y me meo Porque siempre estuvo parada Señora siéntese Ella cree que ya estaba En una boda Ella no estaba En los Grammy Y cada vez que enfocaba Ella está Y ella baila todo Ella puede bailar O sea Michael Jackson Empieza para atrás Y de repente Karol G Dale puta Dale O sea Ella le importa Un coño Ella está En un concierto Ella está gozando Vimos todo ese juego Y nosotros Nunca entendemos nada De eso Ese juego es Que corre dos puntos Que se han pagué Que la ¿Quién tiene la pelota? ¿Dónde está la pelota? Uno nunca ve la pelota ¿Dónde está la pelota? La tiene un gordo Metida dentro de la franela ¿Dónde está la pelota? Se dice Sácate la pelota De ahí chico ¿Qué pasa? Se la mete dentro del pipí Se la arregla Y después tira la pelota Y la gente agarra Se la arregla la pelota Y dice ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Uno en el fútbol Ve la pelota Uno ve la pelota Uno en el béisbol ¡Pah! La pelota Pero en los peones americanos Esa gente Sampa la pelota Y hay un odio Que se tienen Porque esa gente Se da de coñazo Y están como Tres Dos Uno Dale Y es coñazo Y la pelota es como Y la cámara No sabe para donde agarrar La pelota La pelota La pelota ¿Quién tiene la pelota? Un negro corriendo por allá atrás Tú dices ¿Algo está pasando? Señor Saló por allá Se llevó la pelota Ven a Saudequia Y sal manejando Consigue tu mejor opción De compra o lease Para tu vehículo Sin lista de espera Y por supuesto Visita nuestras sucursales De Miami Y Homestead Contar con seguro De casa Carro Y salud Es imprescindible En este país Y mis amigos Del Toro Insurance Te garantizan La seguridad De estar bien asegurado La pelota Es un huevo Que uno no entiende Pero por ejemplo Mi amor Tú ves a tu gringo Señor Chévere Sí Señor Jonathan Señor Todo el mundo le dice John Big John Porque al altote Grandote Se duerme temprano No andas con esa angustia Que pa' dónde fue Que estabais usando las amigas Que amigas Esa gente no tiene amigo Por ahí dos vecinos Hacen parrillas No hacen más nada Barbecue Más nada que eso Eso no anda que no Que tengo unas amigas Del colegio Que colegio Si tú estudiaste Tú estudiaste en otro estado Chico ¿Dónde vas tú? Esa gente se duerme temprano Eso sí 31 de diciembre A la 10 de la noche Se duermen Tú lo acuestas Y te pones a hacer tu fiesta Tú O sea Tienes que ir a tu prima Porque se mete para allá Te pones con tu Maracaibo 15 A todo volumen Y tu prima Le trancas su puerta Le pones su vaina Su tapa oído Y prendes tu rumba No jodas A chirren, chirra A tus 13 primas A chirren, chirra Y así La prima de Berquisimeto También se consigue A un amigo gringo Ahí está la prima de Berquisimeto Efectivamente Claro Porque Yo tengo A todas mis amigas Yo tengo unas amigas Que están En una edad Positiva Como dicen las viejas En edad de merecer A mí me encanta ese dicho En edad de merecer Qué maravilla Cuando las viejas Le dicen a las muchachas Ya usted entró En edad de merecer ¿De merecer qué? De merecer Ñema O sea Tú qué cosa Que a ti una señora Te diga A una muchachita Usted ya está en edad De merecer ¿De merecer qué? Bueno Merecer Pues merecer Ñema Ñema es la parte Ya ustedes saben muchachos No me hagan ser vulgar No me gusta No me gusta Que el show de calle Entonces Es verdad O sea Las mujeres Que están en edad De merecer Y están jóvenes Bueno que lo intenten Tienen Tinder Tinder es muy jodido Porque Tinder Ya tú sabes Que es Vamos a lo que vamos O sea Primero una foto Con el muchacho Con el perro Después una foto Hacia el lado del carro Y la tercera foto Es Pum De una vez Material Entonces también Esas las mujeres Como coño marico No me hagas esta cochinada Porque Invítame un whisky No me hagas esto O sea Por lo menos Un whisky primero Porque La tercera foto No puede ser el material Así Así ya Y además Como despeinado Como despeinado Y como virando Por un lado Como dicen los cubanos Estaba virando para allá Virando para allá Vaya Era Vaya Era trompista Porque estaba mirando Para la derecha Entonces No Las chicas Coño Quieren algo Tal Serio No sé qué Tinder va muy Al punto Ya va Antes la gente Se conocía Fiesta En un matrimonio En un bar No sé qué Entonces claro Aquí a veces Es difícil Conseguir pareja Yo lo he visto Es difícil Porque la gente No se encuentra Porque no Porque por ejemplo Los gringos No van O sea Hablarte en una discoteca No van No van O sea Les cuesta Tienen que estar borrachos Para que los carajos Hello Y entonces Las gregas Las venezolanas O las latinas Son como Este tipo está borracho ¿Qué coño le pasa? O sea Y el latino Ya va O sea Como ¿Qué pasó mamita? No Vamos para mi casa Ya va Vamos a bailar dos piezas Es difícil Es una ciudad Muy inmediatista La gente trabaja mucho Tiene que levantarse temprano Aquí la gente Se quiere poner buena Todo el mundo Quiere ponerse bueno En nuestros países La gente aguanta su barriga No pasa nada Aquí no No te la puedes permitir Entonces quítate los lácteos Quítate el azúcar Quítate la harina Quítate todo No comas más nunca Tequeño No comas más nunca nada No hay alcohol Durante la semana Solo los fines de semana Y todas las mañanas Haces cardio Cardio Elíptica 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 Viendo un futuro Viendo un futuro Visualiza Empiezas a hacer coaching Coaching Visualiza Visualiza Velo a ti La muchacha Viendo al tipo Diciendo Hola ¿Qué tal? Y la mujer Dándole Y tú las ves Esa muchacha Como desesperadas Como angustiadas Subiendo la escalera Mira no hay ejercicio Más hija de puta En el mundo No existe Que esa máquina Que sube la escalera Por eso hay una sola En el gimnasio Hay una sola Tú en las escaleras No ves diez máquinas No ves Ves diez cintas Y tú ese poco gordo Montado en esa cinta Pero la escalera Una sola Que es un culo El que está montado ahí Porque quien aguanta Subir escalera O sea A ti te toca subir Dos pisos de escalera Y tú mentas la madre Y tú dices Mira vale Que desgracia de edificio Que no sirve el ascensor Pues yo vengo Con unas bolsas Y toca subir dos pisos Dos pisos Pero En los gimnasios Y me dices tú Qué desesperación Tiene que tener una mujer Qué desesperación Tan grande Por conseguirse Un culo Para montarse En una líptica Y botar el bofe O sea Agogarse Y va Y una hora Yo veo a veces Unas muchachas Yo estoy en la caminadora Caminadora Oyendo un audiolibro En 3.8 Relajado Porque no hay que estresarse Y yo Pero yo veo A la jeva Que está allá Y la veo Ahogadita Con esa colita Así Sudadita Bañadita En sudor Su líquido Un lemon Pegadita Y como ahogadita Como diciendo Dios mío Si no hago esta obra No consigo marido Y tú ves que ella Prensahita Porque ella va apretando Abdomen Ella va haciendo Otras cosas Visualizando Con ese audiolibro Diciendo Visualiza Que eso va a llegar Visualízalo Como te gusta a ti Tipa Coño Quiero catines Que tenga carro rojo Coño Que sea un tipo Próspero Que sea un tipo Dueño de sí mismo Sin pasado Que sea huérfano Que no tenga hijos Que la mamá Lo haya abandonado Y que tenga roto El corazón Coño de la madre Que me quiere Que sea lo único Que quiera en la vida Más nada Yo Que no tenga amigos Ni amigas Ni nada Que tenga un perrito Y yo Y yo Y la mujer Visualizando Ese hombre Con ese corazón Roto Visualizando La billetera El tipo El tipo Tiene que ser Próspero Por favor Dios mío Yo le echo bola Yo subo estas escaleras ¿Sabes lo que es subir Unas escaleras? No joda La gente que vive en escaleras No joda Resamputeo toda la vida Porque vive ahí Y hay gente que tiene Las agallas De subir esa vaina Todos los días Por el vicio De estar bueno Y llegar a la playa En Miami Y quitarse esa vaina O quitarse ese parejo Y que ese cuerpo Sea monumental ¿No? Ese cuerpo pegado Mágoro Esa gente no sabe Lo que es harina No conoce un carbohidrato Tú le dices arroz blanco Por favor Por favor No me ofendas Por favor Aquí se come carne Solamente O pollo Y nada más Lo puedo acompañar Con brócoli Solo brócoli Sin sal Pasado por agua Que el brócoli Aún esté vivo Sí O sea Una cosa Que todo sea Una cosa natural Una cosa que no Y luego está la gente También Porque también De esa raza Hay mucho aquí El que es vegano Ay Dios mío Eso es un difícil ¿En qué fallamos Muchachos? Ahora no Tú no tomas leche No tomas más leche No tomaste más leche Ya nadie toma leche Eso es del pasado Ya tú tomas leche De almendra O de avena O de coco O la que no existe La que es sintética La que no es Hay leche de soya De toda vaina De toda cosa diferente Tú sabes que cuando uno Sale de este país Y vuelve a la realidad Que el mundo Tiene otra cosa O sea Aquí vivimos una realidad Y el mundo vive otra O sea Allá afuera Es peor muchacho Horrible Cuando uno va a Europa Esas cosas Cuando uno le pidió Un francés Leche de avena Los franceses Que están pegados Del hueso Los grandes hijos de puta Que comen croissant Fueron ellos Los que inventaron El croissant Deberían estar presos El señor croissant Debería estar presos Por habernos mandado El croissant A nuestros países Que somos de piel sensible Donde Yo no sé Por qué la grasa Se queda en nuestros cuerpos Los franceses No Los franceses Comen croissant Con mantequilla Presidente Y están flacos Los hijos de puta Y tú ves que están Y están hablando Francés Gente que uno no entiende Un coño Tú dices Ojalá se ahogue Con el croissant La vieja el coño Esta ojalá se ahogue Con un mink Y un croissant Y flaca Como No joda Como sumida En su odio Así flaca Y tú Todos los franceses Yo no conozco franceses gordos Nada más el actor Nada más el único gordo Que yo conozco El señor Narizón Actor que era Tiempo remoto Pero no conozco Ningún más Los franceses Uno va a París La capital de esa verga Y uno va a Pasadena Que todo el mundo Debería ser gordo Porque la gente va en metro No La gente está seca Que tú dices ¿Qué se inyecta? ¿Será Osempi Que le echan Al croissant? ¿Será que en el croissant Le ponen el Osempi Para jampárselo? Yo no sé qué hacen Porque se ponen croissant Y la baguette La canilla nuestra La canilla portuguesa nuestra Que es para ellos La baguette No joda Que esa gente Sin bañarse Se mete dos baguettes aquí Debe ser eso Debe ser eso Un condimento humano Y se zampan Y se zampan Esa vaina Llena de jamón Y queso Y queso francés Que no es el queso nuestro Que uno hay que Mira me das Un palmizulia Sin grasa Un coño El nosotros No es que Mira que dame uno Un queso blanco Los de ellos En queso francés Una vaina amarilla Amarilla Significa grasa Esa vaina Le echan rodajas De queso No joda Y si no suizo Y después Le echan queso bril Y después Le echan jamón Y esa vaina Se la zampan Con un refresco Y tu ves que esta ¿Cos y con yagón? Y uno Esto hijo de putas Es la única gente Que le queda bien La ropa Christian Dior Y la ropa Sara La Sara Fue hecha Para los franceses Yo por Sara No paso Ni por enfrente Una falta de respeto De la puta tienda Sara la detesto Me saca la piedra Cuando la gente dice Ay no fui a Sara Me compré de todo Ojalá te sea Te apriete Ojalá te ahogues Con esa ropa Peretada Una vaina Que hacen como Para gente con retardo Porque primero Que tienen unos botones Más raros Una vaina Que te queda como Voladita aquí Marico Aquí es que tiene que tapar Aquí es que tiene que tapar Los mejores productos De cúrcuma Los tiene nuestra amiga Jessica Wellness Para lucir Y sentirse mágico Ahora con dos nuevas Presentaciones Canela Y cacao Y por supuesto Con los mejores beneficios De la naturaleza Ron diplomático El ron venezolano Más vendido Y más premiado De todo el mundo Hoy presentan Su nueva selección Familia Con un blend De tres diferentes barriles Así que salud Y viva diplomático Esta parte Es la que tenemos Que ocultar No me la destapes Yo no quiero Mostrar el ombligo Yo no quiero Nunca he querido Mi puta vida Mostrar el ombligo Una vaina Que te queda como Medio con retraso Con un poquito así Con un voladito Unos pantalones Que te quedan Como el culo apretado O sea Se te mete siempre La raya por culo Para adentro Y tú Siempre te ves Como con un problema Como mental Como que no lo lograste Como Tú repetiste Quinto grado Dos veces Yo sé Ese problema No lo resolviste Es difícil muchachos No es fácil Antes uno Uno iba a pensar Yo Sara Cuando yo Yo vivía en España Yo cuando vivía en España No pasa Y flaco En España tenía yo 15 kilos menos Por pobre Literalmente Porque yo no me podía comer así Uno como Uno come ahora Que uno come sin medida Uno aquí pide De entrada Y piden plato Y después Uno pide café Y verga Y postre Cuando yo vivía en España Primero no salía nunca A comer a la calle Jamás Comía Comida de De casa O sea Comía mi tortillita Comía mi cosita O sea No podía estar Platos Si yo salía un día a la calle Uno comía En una cadena de tienda Uno llevaba Una cosa de sándwich Y uno comía Un sándwich Con jugo Y ya O sea Cinco euros Para allá Ya se acabó O sea Aquí uno va Y No Ya uno Comer Eso de que Entrada ¿Cómo que es entrada Chico? Eso es carísimo Cuando yo vivía en España Ya les dije muchachos 1100 1150 1115 1132 No alcanza Para estar pidiendo Huevona Ni está pidiendo Tanta cosa Ni está gastando Eso es cuando uno Viene de aquí Cuando uno va para allá Que a uno además Le parece barato Primera vez en la vida Que a mí me pareció Barato algo Después que vivo en Miami Pero en Miami Ahorita no se puede salir A comer tampoco Porque todo es O sea Aquí son miles de dólares O sea Aquí te tomas dos vodkas Y dejas O sea Dejas el hígado Dije mira Lo estoy donando Viene ahorita Uber Eats Para buscarlo Que lo vaya a dar Una dirección Y con eso Pagamos la cuenta La cuenta está cara Yo no sé Qué pasa en Miami Yo les dije ya O sea Esto es una Los gringos Vinieron Yo no sé Qué pasó Pero esta vaina Está carísima La gente no puede pagar La renta Los cubanos Están haciendo algo Muy inteligente Los cubanos Siempre son De avanzada Son otras Salud Por nuestro hermano cubano Están agarrando Los trailers Los motorhome Y los meten En la patio Atrás de la casa Allá en Jailia Y alquilan Eso un efficiency Cállate Niños Se están redondeando Un dinero Porque montan Vaya Un comemierda Ahí A vivir ahí Y te pagan Te pagan Una plata Eso está pasando Muchísimo Y si no Lo paran En la calle Y rentan Aquí renté Un amigo mío Lo renté aquí Porque lo dejó La mujer Y lo tengo rentado Aquí En el motorhome De la calle Y se parece Que se formó Un peón En Jailia Están ahorita En un problema Yo no sé Hay muchos problemas Ahorita también Políticos aquí Porque otro día Oí Alguien que me dijo Que los gringos Querían venir A agarrar Los puestos políticos De mañana ¿Sabes que aquí La gente no vota Y la gente vota presidencial Entonces que el latino Es presidencialista Nosotros nos gusta El presidencial Y nosotros cuando votamos Por presidente Nos gusta recibir los datos Y uno mientras recibe los datos Se toma una botella de whisky Para recibir los datos Y una parrilla en la casa Los gringos Los gringos se enteran Dos días después Que who Who is the president now Nosotros contamos Voto a voto ¿Cuánto va? A que sí Ese gana O sea A nosotros nos encanta Esa vaina Y para parrilla Y cuando perdemos Nos rascamos La madre No joda Quiero olvidar O sea ¿Sabes? Los gringos no Los gringos es como Oh what the fuck Y sigue Sigue en su vida No pasa Nosotros tenemos Un mes de duelo No es la madre No joda Esta gente Que bola O sea Nos quejan Nos duele Nos duele Aquí los gringos Es como Oh my god Y sigue Y sigue en su peo Si ganaron o perdieron Solamente he oído Un par de gente Por ejemplo Barbra Streisand O sea que Está viva Hace poquito dijo Porque la gente dice Who Barbra Streisand dijo Que si ganara Trump Se muda Entonces Yo lo vi en Twitter Lo bien Y los comentarios eran Has dicho eso Varias veces No te has mudado Hija de puta La gente se pone a pelear Ahorita estamos viviendo Un momento Muy polarizado Porque aquí La cosa está Muy candela Los gringos Hay gringos que apoyan Otros que no La gente Tú sabes El abuelito Ya no sabemos Qué hacerle A mí me da mucha pena Con él Me da cosita Porque es como Imagínate que fuera Abuelo de uno Y el abuelo de uno Estuviera de presidente Qué pena Uno diciéndole Abuelo No digas esas cosas Ahora confundió El presidente De Egipto Con el de México ¿Ves? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Tú semejantes O sea Ves tú semejantes Y después antes dijo Que había visto A mi Terran Yo lo dije El show pasado Cuando la gente Cuando la gente se acerca A la muerte Ve gente muerta Yo he estado En esa casa En esa casa Con las abuelitas Ya 101 años Y la hija No te vayas mamá Quédate con nosotros Y ellos empiezan Ahí está Mira Mi papá Pero ¿Cómo tu papá mamá? Si tu papá se murió En el año 18 Ahí está Papá Trajiste flores Tú sabes que a esa gente Le queda media hora O sea tú dices Y tú vas para la cocina Pasen, pasen, pasen Vayan a saludar A su abuela Vayan de mí Despídense Despídense Los niñitos Pero ¿Por qué? Vayan a despedirse Que ya está viendo El papá Vayan, vayan Y la hija Abuela ¿Tú qué? ¿A quién estás viendo? Eh Ahí está la luz Y dice Chao Dile chao 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 Y las niñitos Chao Y la hija No No digas eso Adiós, adiós Adiós Claro Y la hija No, no sigas la luz Y la señora Va O sea Goza Claro Tampoco puedes detener eso 101 años O sea Ya está Se renta esa habitación Se ayuda O sea La familia No nos hagan No nos hagan Yo he estado Yo he estado ahí Yo he estado ahí Yo me acuerdo Nacé Mi mamá tenía una amiga muy querida Y la mamá de esa amiga Se enojiva Se enojiva Y yo cuando fui Mi mamá me dijo Uno oye de los adultos Yo estaba chiquito Mi mamá me dijo No yo Harry Despídete Despídete De la señora Y yo no entré Adiós Y la señora Adiós Mi mamá me dijo No es que estaba viendo al papá Eso Uff Son Mi mamá Se montó en el carro Vamos no Porque eso también Ya están llegando la gente Están llegando Donde el más allá Buscarla Ya eso mamá Vamos a desaludar Esta casa Porque se llena de gente Despídete Dicen que cuando te vas Yo no Yo no quiero Confundir sus religiones Muchachos O sea que hay religiones Que dicen No eso es mentira Es verdad Que viene Que si el muro Los lamento O sea no sé Pero dicen Cuando te vas Vienen a buscarte No te vas solo Como tú sabes Como Ghost Como la película De mi muro Claro Cuando ese señor Se le abrió ese portal Había gente atrás Ven Ven Esa gente Allá están pelando bola Vente Va a ganar Biden Vente Vente Y el muerto va Dios Mira como caerse Con su vaina Mira como se arregla Con su pe Claro Mira tú Está Está difícil el mundo Yo veo Porque no es que El peo está aquí Esto no está en todos lados Ay Dios mío Que momento Nos ha tocado Estaba viendo una noticia Entre las noticias que tengo hoy Yo sé que la gente De los controles Está nervioso Porque yo No he dicho Ni la primera noticia Esto es Como la apertura De show Como para calentar motores No hemos arrancado Muchachos Que pe Yo sé que La gente La gente que trabaja En mi equipo Deben estar O sea Coño de la madre A qué hora vamos a terminar Ay me da pena Porque la gente También me escribe Yo Harry A cuero empieza El show Ya que no termina Ah no Esto no es una boda gringa No señor Ustedes tienen que decir A la babysitter Cuando yo llegue Una cosa que Que a las nueve y media No va Mucho salud por eso Qué pasa Hay que esperar Mire yo tengo una noticia Yo vengo Estoy hablando Y estoy pensando En esa noticia Que voy a presentar ¿Sabes que estuvimos En el día del amor El 14 ayer? Feliz día del amor Y la amistad para todos Que siempre hay amor En todos sus corazones Y que encuentres Mi amor Encuentres a esa persona Claro Ese americano solo Sin pasado Que los hijos Se hayan ido Para la guerra No jodan Y te digan ¿Dónde vive tu hijo Jeffrey? No He's gone He's living Iraq Oh my god ¿Sabes? Porque a las mujeres Les gusta así Hombre Que estén Sí Que no tengan familia Pobrecito Claro Que le hagas tu arepa Y que el tipo diga Oh my god This is amazing Eso lo vas a tener Conmigo siempre Te casaste con lo indicado Yo tengo una noticia Y yo decía O sea en medio del día Del amor Y toda la vaina En Perú Que es que No te digo yo Aprovecharon el día El amor Y la amistad O sea Si tú te sientes engañada Tú my walida Te sientes engañada Por ese hombre Que no te quiso Y te la pasaste sola Ayer Mi amor Date por ser vida Date porque Dios te ama Porque en Perú Agarraron Aprovecharon el día De la amistad Se disfrazaron De oso De peluche Y fueron a agarrar A unas mujeres Narcotraficantes Se le presentaron En la casa A las mujeres Narcotraficantes Vestidas de peluche Con una gente Y que no Que para que viaje Para que le dé un regalo Y la mujer Ay Mira María Mira Nos mandaron un peluche Bueno Nos voy a contar el final Descubre la frescura Y el sabor venezolano Con los mejores tequeños En su nueva presentación De empaque Con nuestros amigos De Tequemoch Ahora Distribución nacional En todos los Estados Unidos Desde 1997 Nuestros amigos De Miyako Doral Te ofrecen La mejor comida japonesa Y por supuesto Sus especiales De comida Nikkei Así que no te los pierdas Los 7 días De la semana Vamos a ver Lo que hizo La policía peruana Para actuar Ante el narcotráfico Ponme el primer video Por favor Arrodillado y todo Aquí estoy Y ya baja Ay no caño Tranquilo 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 Ahí es Eso es Panecéntrica y traque Con el peluche Vamos para adentro Loca Para adentro Y el perro Porque siempre hay un perro Yo me voy con ella El perro Yo me voy con ella Vamos señora Para adentro Mira como la rima O sea Que baila En Sudamérica O sea Primero Esa señora De seda No yo Ella vendía tachas Como dicen los mexicanos Tachas Y luego Siempre hay un perro Porque en Latinoamérica O sea Aquí tú metes preso Una gente Y la gente La mete preso Y se acabó Y se llevan El señor perro No en Latinoamérica Hay un perro Un niño llorando Una gente montando Un arroz Una vecina Viendo por la ventana Una gente Teniendo una ropa atrás O sea En Latinoamérica Es una escena De una telenovela O sea No puede ser Aquí tú llegas A una casa Agarras a un tipo Y nos salgan Y la gente Oh my god Y ya Pero allá no Un perro Y un perro contento ¿Para dónde vamos? El perro no sabe nada Y además el perro Ve peluche Y dice Hay regalos para todos Yo me veo O sea La táctica del peluche Esa sí No me la sabía yo O sea Esa me quedé loco El peluche arrodillado Estoy esperando que bajes Y baja aquella mujer Cállate Bueno no Rogelio me mandó Un peluche Te agarró el peluche Y esto fue Una noticia Que se hizo súper viral Porque claro Una nueva técnica Esto es una cosa Muy larga Yo nunca he visto O sea A Griselda No la agarraron con peluche Fíjate Los gringos No tienen esa mente En peluche dijeron No jodas Al estilo peruano En peluche Eso sí es para decir Cuando llegas a la casa Agárrate peluche Que te trae esta vaina Para acá Y tenemos esa Que fue como Off the record Este es un video Off the record Y tenemos la noticia La noticia Narrada por un noticiero Peruano Pónmela por favor Miren esto No eran rosas Ni chocolates Lo que este osito Romántico llevaba No era una sorpresa De algún admirador secreto Era la policía eterna Quien se las llevaría presas Por micro comercialización De drogas Alias toxica y alias romántica Enterraban la droga Para que no sea encontrada Por la policía Se me ha comisado Más de mil 350 que es de pvc Se dedicaba a la venta de drogas Tanto en su domicilio En las partes de afuera Se encontró este tipo de drogas Es que Latinoamérica Da para tanto Da para tanto Alias la toxica Alias la romántica ¿A dónde vas? Voy para la romántica ¿Qué arrechas son? Y el peluche Triunfando El noticiero del peluche Ajá, mira, mira ¿Qué te parece? Ni los gringos Tienen hasta que no lo veas No, qué manera de triunfar Gran golpe de la policía Muchachos Además esta semana Triunfó Venezuela En la serie El Caribe Un aplauso Una belleza Los tiburones de la guayra Lograron el triunfo En la serie El Caribe Maravilloso De verdad que Un gran, gran logro Tenían 38 años Sin ganar Y miren Se representó Venezuela Y se llevaron El triunfo De la serie El Caribe Qué maravilla ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, los tigres no son Los tiburones Ah, ok No, no sé Se rascó También esta semana Esta semana pasó de todo Esta semana Hong Kong Bueno, Hong Kong no China Celebró la llegada De su año Sabes que nosotros Celebramos Bajo el Eso es toda la celebración Que hizo China Que es más arrecha Que la nuestra Porque los chinos Sí tienen mucho Coete, 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 coete Aquí ponen unos Uno, uno No te veo Eres chino-venezolano Bienvenido Bienvenido Viva Chino grande Chino lumpia Qué chino grande Nuestros chinos Son nuestros chinos Son los máximos Son los chinos que te dicen mamagüeo ¿Qué te pasa mamagüeo? Y unos chinos ¿Qué te pasa? Ven acá Te hacen así Y unos chinos Y el dragón chino Ah, verga Conozco chinos maracuchos Yo me meo Una gente así Y hablando que no jodos ¿Vos sabéis? O sea, soy de las águilas del sol Y hay unos Chino Chino es increíble En China celebraron El nuevo año chino Que es el del dragón Y los chinos celebran Como el cuatro mil algo Cuatro mil Nosotros estamos en el dos mil veinticuatro Los judíos celebran Como el cinco mil Una gente así Los chinos celebran Como el cuatro mil setecientos Una gente así Y nosotros el dos mil veinticuatro Qué horror O sea, qué bolas Ustedes Ven a tú Cuando los chinos vienen pa'cá Dos mil veinticuatro ¿Cómo? Son retrasos Más o menos dos mil y pico diez ¿Qué les pasó a ustedes? No, nosotros estábamos haciendo otra cosa Estábamos pasando un coleto Estábamos viendo a ver la novela ¿Qué nos ha pasado? No En los chinos Sacan el dragón Que es el año El dragón parece que es el signo más arrecho del planeta El dragón esa gente Saca fuego artificial La gente se joda Se besan Quieren parir Todos quieren parir En este año Porque dicen que es el año Del que el signo bueno Yo no sé mucho ¿Estás contenta? ¿Qué pasó ahí? Eso en Utah no se celebra Es de Utah Viene de allá No se celebra dragón chino Allá mormón 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 y no beben Qué fastidio Es que yo no creo A mí la gente que no beben Siempre me ha dado un poquito de repeluz Siempre Y como desconfianza Porque qué ocultas ¿Por qué no bebes? La gente que no bebe Se defiende diciendo Coño Si yo No sé No comiera una vaina Nadie me jodiera ¿No? Si no comes Sase tomate Nadie te jodiera Diciendo ¿Por qué no comes Sase tomate? Por ejemplo Yo no como tomate Y la gente siempre me pregunta ¿Por qué no comes tomate? Y no me gusta Coño La gente hay que explicarle todo Y raba no te gusta Tampoco La gente se jode Pero yo por ejemplo El licor Porque tú me puedes decir a mí A mí no me gusta wiki No pasa nada ¿Cerveza? ¿Quieres cerveza? ¿Quieres ron? O sea Uno le da lo que la gente No quiero un Por ejemplo la mujer Ahora no quiero un prosecco ¿Verdad que la gente ahora muere? Como el prosecco dice Que tiene poca caloría La gente No Dame unas burbujas de prosecco En tu vida Habías tomado prosecco en la guaira Nunca Ahora aquí Te das un champú De que ahora te gusta Solo prosecco Y rosado Bueno Ahí en Costco Venden su prosecco Es 7 dólares Muchachas No se angusten Andas con una intensidad Y no le cabe la palabra En la boca Porosaca Es tu vida Tú tomaste champaño Una vez en una boda Ahí te quedaste En un brindis En un brindis En una boda Después dices Me da acidez Como una aina Que me cae Porque no sé Tiene burbujas como Alka-Seltzer No sé Me gusta Me da acidez Una gente Corra con un prosecco Para arriba Pero allá no beben Ah pero Las Vegas Vas para Las Vegas Las Vegas Lo contrario De Las Vegas Es A putear Es Es Orlando Pero del otro lado Del adulto A putear A putear Todo el mundo Va a la locura La gente está En la calle Yo veo Los chinos jugando Jugando Los chinos La maquinita Yo no juego A mi me aburre Me da ganas De llorar Me da ganas De triste Porque veo a la gente Sola ahí El botón El botón El botón El botón Tú dices Señor Monte un arroz Haga algo Coja un ruedo Póngase una elíptica Aunque sea un ratico Agarra un poquito de aire Usted no sabe Si es de noche O sea que las luces En Las Vegas Siempre están En la misma temperatura Para que la gente No sepa Qué hora es Entonces la gente Tiene tres días ahí Siento como Las abuelitas solas En Caracas Las abuelitas solas Iban para el bingo Y ahí la gente Del bingo Las atendía Buenísimo Le daban caldo Le daban un poquito De pollo Era como un geriátrico Pero jugador La gente iba Para el bingo En Caracas A jugar A todo ese viejero Y entonces como nadie Le paraba bola A la casa La señora Gertrude Tenía tres días Ahí metida Y de repente La hija se aparecía En bata Coño ¿Dónde está mi mamá? Ahí llegó la mamá La señora Gertrude La señora Gertrude Impecable Impecable Con su traje Suena Y su chaqueta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Maribel? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro sobrito? Mamá Tienes tres días aquí Y llegaste el martes Ah no Se me pasó el tiempo volando Se me pasó el tiempo volando Se me pasó el tiempo volando Porque esta máquina Está a punto de dar Está a punto de dar Se enamoran de una máquina Y eso es Dale a esa máquina Coñazo Eso le ponen estampitas Empiezan a rezarle Y empiezan como A hacerle cosas Esta máquina Me pertenece Me pertenece No quieren que nadie Les toque esa máquina Ponen un trapo rojo encima Una cosa Se enamoran de las máquinas Y en Las Vegas Que yo no soy muy Yo no juego nunca No me gusta No me atrae Pero yo voy a Las Vegas A un concierto Fui a ver a Adele Que es como Lo único que queda En el firmamento La luz Al final del túnel Del mundo O sea Porque todo está como está Y está Adele Que tú dices Estoy viva Estoy aquí Representando Tú dices coño Una jeva que canta Que canta de verdad Tú vas a ver a Adele Tú dices coño Me regresa a una época bonita Porque ahorita todo Y tú dices marico No se le entiende Y ganan grammy 18 grammy 15 grammy 20 grammy La industria A sus pies La gente a desmayar La mujer Le querían dar Todo el mundo A la totona Al señor O sea No entiendo nada Con más de 100 mil Alumnos egresados Y 25 años De trayectoria Nuestros amigos De Fear Lois Te ofrecen Obtener y manejar El inglés Como un proyecto De vida Todo el mundo Me pregunta De dónde son Tus lentes Y siempre Les recomiendo Los mejores Con más de 40 años De trayectoria En nuestro país Con óptica Caroní Aquí en el sur De la Florida Con Helios Optical Así que recuerda Que no todas Las ópticas Son iguales Ven y verás La última vez que fui Fui a ver a Adel A Las Vegas Me encantó Y entonces bueno Uno camina por Las Vegas está hecha Para que tú Cargas en el juego O sea Para que hagas esa verga Tú pones pasillos Y máquinas Y máquinas Y mucho chino Chino, chino, chino Jugando, jugando Pero como loco O sea como Chino arruinado Como no puedo creerlo Un chino enloquecido Embravecido De la máquina O sea como que Se les va a desaparecer Del pipi Cada vez que pierden O sea una cosa Que no Unaína loca Y las mujeres O sea Y todo el mundo Como bebiendo Y el cigarro Y la vaina Les va a dar una verga Todo Unaína Y después la gente Echa verga en la calle Como Es unaína muy gringa Porque nosotros Por ejemplo En nuestros años buenos Nosotros tenemos una isla Que se llama Margarita Donde todos perdimos La virginidad Todos fuimos a perder La virginidad para allá Entre Ratán Y la virginidad Estábamos ahí Entonces La margarita Coño La gente estaba Borracha Si Pero Como con un norte Pues O sea había un norte Mañana hay que ir para la playa Hay que hacer un sancocho Había una meta Unas cosas que cumplir Tengo que ir para Ratán Hacer unos encargos Voy a comprar un queso de bola Voy a comprar unos chocolates Tengo que comprar unos perfumes O sea Había una razón La gente va a Las Vegas Y no sabe que coño fue O sea fue a dar la totona Y a beber Y ya Y a continuar Bueno eso Que China celebró Aerolínea Esto es noticia Ya le he dado Y ya se hizo realidad Ya se dijo Se predijo esto Aerolínea está en el ojo del huracán Tras anunciar Que pesará A los pasajeros Junto a su equipaje de mano Eh Si señor Es decir Que tú te vas a montar en la aerolínea Y para no llamarte gordo Porque si te pesan a ti solo Es como Gordo ven Y aquí eso es pecado No se puede No no Tú ves una gente Además que los gordos aquí Son Eso Son unos gordos contentos Porque son Se visten de rosado Colores vivos Muchachos Colores opacos Negros Colores Colores neutrales Un caque oscuro Que te disimule No Se ponen una bata rosada Marico De una aina de Bob Esponja Aquí Coño no Entonces se ven Se ven explosivos Se ven Se ven Se ven voladores Entonces claro Cuando tú ves a una gente De esa dimensión Yo no tengo nada en contra Los gordos Porque la gente dice Yo ahora tiene problema Yo no tengo problema Con ningún gordo Si usted quiere ser gordo There you go Pero Coño Cuando estás en una aerolínea Y tú vas Atrás En económica Y ves a esa persona Tú dices Señor Yo he sido bueno Que no me toque al lado Y uno empieza Como a verle su ticket Para ver en qué puesto está Y la gorda se mueve para acá Y uno Para ver qué puesto está Porque puede pasar Que te toque A mí me ha pasado Y tú no sabes qué hacer Porque aquello es O sea tú dices Si esto llegamos Tú sabes que uno trata siempre La gente clase media baja Trata siempre de Buscar El puesto de emergencia Que es el puesto Donde uno puede tener Los pies más estirados No tienes la silla Del de frente aquí Que le vas haciendo Masaje Para que se le salgan Las piedras de los riñones Porque Dígame Cuando ese avión arranca Y el señor de enfrente Se reclina Y la calva Te llega aquí Que tú proca Bello Dios me lo guarde Proca sale la calva Porque la calva De señor aquí Y uno Que duerma rico O sea Una cosa Muy pegada Muy incómoda Entonces uno pide siempre El puesto de emergencia Y pasa pues Que uno Pide el puesto de emergencia Te toca Ese orangután Al lado Y Llega la gringa Que siempre Pasa eso Es ley Que tiene que llegar La azafata Y decir Que si usted puede ayudar Al avión En un momento De emergencia Porque estás En la salida De emergencia Es decir Que ayudes a la tripulación Abrir las puertas Y organizar la PEA Pues Gordos de un lado Gente de otra No sé Cómo es que vas a organizar Esa PEA Pero Yo Siempre Tú tienes La tipa te pregunta Are you able to The sea The plane In an Emerson Y uno Of course Yes Of course Pero por dentro Nunca más O sea Por dentro Tú dices Marico Me salvo yo ¿Tú crees que yo voy a organizar? Yo Brinco la gorda Llego a la puerta Abro la puerta Allá de ¿Qué fue lo último Que usted vio? Una gorda rosada Y adiós O sea Tú vas a estar Gorda Ven aquí Para desabrocharte Se llamaba Se llamaba Rosemary Se llamaba No lo logró Por favor Pues ahora Te van a pesar Rosemary Con la maleta Ven tú Rosemary Con la maleta En una balanza Y todos en la fila Rosemary I don't know What you gonna do Pero Pero va a estar jodido Está jodido De verdad Porque yo te digo Una vaina Traigo muchachos Como siempre Traigo un audio Yo traigo audios Muy maravillosos Porque de verdad Que todas las semanas Me mandan unos audios Increíbles Porque Ah Tengo una noticia Antes del audio Es que esto no puedo Esto no puedo dar Decirlo Muchachos Yo lo he dicho Muchas veces En el show Tengan cuidado La gente juega Con su cuerpo Muchachos No lo hagan Sujeto ingresó A urgencia Del hospital de los ángeles Con botella atrapada La gente Muchachos ¿Qué pasa? No que a mí me estaba picando No señor Que tenía una comezón No señor Una botella de vidrio Se te estalla el culo Chicos Tengan cuidado La gente empieza a jugar No que un poquito Y Y luego eso Y eso está vacío Y así Lo que llaman botella Al vacío Bueno Imagínate tú Qué pena Llegar al hospital Así Y las Y las enfermeras Sí digan Que los puedo ayudar No Estaba Tengo un problemita Estaba Me estaba bañando Y Sonó el teléfono Fue De momento Y yo estaba esperando Una llamada Entonces yo dejé Una botella En el sofá Y entonces yo fui A obtener la llamada Rápido Porque estábamos Ahí Estábamos ahí Cuando uno está Mojadito Todo entra fácil Y de repente Me senté en el sofá Y Creo que era De Coca-Cola O Chinoto No me acuerdo Tengan cuidado Muchachos Tengan cuidado Los Yo no me imagino Los médicos Dicen Ahí tenemos Un recién bañado Que dice Que vino Con una botella Por dentro Ah bueno Vamos a ver No Tengan cuidado No jueguen con eso Tengan cuidado Tengan cuidado Y por supuesto Traigo un audio Un audio maravilloso Nosotros Lo maravilloso De los audios Que a mí me mandan Es la historia Que habla nuestra O sea Cada palabra que usa Bienvenido Bienvenido Están llegando No puede ser Ah ahorita hay un examen ¿Cuáles fueron los tópicos Que se trataron Aquí? La gente Cuando manda los audios Cada palabra que utiliza Cada frase Habla tanto De quienes somos nosotros En esta oportunidad Es una muchacha Que le cuenta Como una prima Una amiga Que va a una tienda Y la trataron mal La trataron mal Entonces ella le está contando No chama Mira lo que me pasó El audio Es una joya La verdad Es una chica venezolana Que le cuenta A otra amiga Que la trataron mal Y este es el resultado Por favor Ponme el video Yo estaba en la total Y estaba en la parte De maquillaje Y le estoy diciendo A la cara Que estaba ahí parada Que era la única Que estaba atendiendo Que como En donde Ponía los maquillajes Para llevarlo a la caja Y la tipa Todiosa Me dijo En una cesta Porque no estás viendo La cesta ahí Y el número ahí Yo respiré profundo Y mi cuñada Me agarró Entonces Cuando le vuelva a preguntar Disculpa Para saber el color De este polvo ¿Se puede destapar? Si ahí dice el color Para que lo hagas destapar Me respondió Respiré otra vez profundo Y mi cuñada Me volvió a agarrar Porque estaba embarazada Entonces Respiré profundo A la tercera vez Que necesitaba preguntarle Algo Le dije Disculpa No hay otra persona Que me atienda Ah no Es que yo estoy aquí Para ver Pasar a la gente De aquí para allá Entonces me le acerqué Y le dije Mira Mardita mamá Cueve ¿Tú crees Con quién es que tengo Que hablar en esta mierda Para que te gotes Porque yo no vengo A gastar mi plata Para ver Tu mardita cara Y tu mardita ceja Porque tú sabes que hay cejas Cejas marditas Y marditas cejas Ella tenía una mardita ceja Y entonces Cuando le hablé así Me dijo Llamó a otra persona Y dijo Atiéndela por favor Y le dio mi número Y la cestica Y yo le dije Gracias Mardita Porque es que Hay gente que Me huele a los tapones Que grande Una cosa es Sea mardita Y otra cosa es mardita La hirió Por donde más le dolía Claro Porque es que Esa es la Esa es la magia La hirió Por donde más le dolía O sea Cuando se vio Con esas cejas Delatadas La otra dijo Bueno Atiéndela tú Que me voy para el baño A ver que voy a hacer Con esta maquillada Atiéndela tú Para que me vas a matar Me vas a ir a matarme Porque no puedo con esto Es muy duro Es muy duro Muy duro muchachos Bueno muchachos Yo como todos los jueves Tengo siempre Unos invitados Súper de lujo Tenemos música Me encanta Compartir Y además me encanta Combinar La comedia Con la música Nuestros amigos Deliberty Express Ofrecen mover tu encomienda Por más de 50 países Alrededor del mundo Tenemos marítimo Y aéreo Y hasta ofrecemos Recoger tu encomienda En tu propio hogar